Traemos información más que importante. Hemos estado siguiendo a lo largo de este tiempo el servicio de Metro Trambía que hoy en día funciona desde Gutiérrez, Maipú, hasta, concretamente, hasta lo que es Capital, allí en Belgrano y Las Heras. Bueno, todos esperamos que llegue y vaya más allá, hacia el norte, hacia el departamento de Las Heras. ¿Lo hablamos en algún momento, acá al mediodía? Claro. Que es el sector, que es el tramo de... Capital Panquegua, concretamente. Capital Panquegua, ahí está, sí. Sí, sí, sí. Todavía no se resuelve el tema de las familias. De las 120 familias, no. Todavía no se resuelve ese tema, por lo tanto, el servicio va a llegar hasta Calle Avellaneda, concretamente. Así que es dos cuadras más allá de Calle Independencia, para que lo tengan en cuenta los ciudadanos, donde funciona el control del Grupo 6. Bueno, 600 ahora, en este caso. La información viene de infraestructura de la provincia. Nosotros pudimos hablar con referentes que están a cargo de las obras allí en el lugar. Y la novedad es que el viernes se va a entregar esta obra a la Secretaría de Servicios Públicos, concretamente a la STM, a la Sociedad de Transporte Mendoza. De allí en más, o sea, la obra ya está lista. Falta ahora, están haciendo los últimos retoques, exacto, soldaduras que tienen que hacer en el sector, en algunos sectores, pero ya el viernes se la entregan a la Secretaría de Servicios Públicos. De allí en más, la STM va a realizar las pruebas pertinentes que calculan que se van a desarrollar durante una semana. Después de esa semana, comenzaría a funcionar el metro tranvía y le prometo que me voy a subir a la primer dupla. Bueno, muy bien. Así hacemos el recorrido para ver cómo funciona y hasta dónde llega concretamente Calle Avellaneda. Si les parece, tenemos unas placas para compartir información. 288.000 pasajeros utilizaron este sistema durante marzo. Estiman que con el nuevo tramo, este número se va a incrementar en al menos otros 150.000 usuarios. Es decir, poco menos del 50% del último registro mensual. Información para ir teniendo en cuenta de la cantidad de ciudadanos que utilizan a diario este servicio. El servicio de metro tranvía va a unir capital con las heras, como lo veníamos diciendo. Comprende poco más de 5 kilómetros y 9 paradas, que por el momento, por las familias que están en Panquegua, van a ser habilitadas solamente 7 de estas 9 paradas. Hay nota, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros pudimos hablar con Daniel Chicaguala, que es el secretario, subsecretario de Infraestructura de la provincia, quien brindó más detalles a Canal 7. Se están terminando de hacer las pruebas sobre rieles, las pruebas de circulación de las duplas. A raíz de estas pruebas, que son completamente normales y previstas, han surgido algunos temas vinculados a la soldadura de rieles, que también es una situación normal, donde hay algunas soldaduras que se han ido, han presentado fallas. Estamos ya terminando las reparaciones, se espera este viernes ya concluir. Aún así, como son roturas que aparecen por el mismo uso, debido a lo que se conoce técnicamente como fatiga de material, el hecho de que se entreguen todas completas y probadas, no significa que dentro de un año o dentro de seis meses no vuelva a suceder. Este viernes está programado ya hacer la entrega de la obra a la Secretaría de Transporte. Estamos hablando de aproximadamente 3.200 metros, si no memoria no me falla, y en total son nueve paradas, de las cuales son siete que se están habilitando. ¿Momentáneamente hasta dónde va a llegar? Hasta calle Avellaneda. ¿Se sabe el monto de inversión? Estamos, sí, superando los 650 millones de pesos, y a eso habría que sumarle las actualizaciones de obra, que están cerca de los 900, o sea, da un valor total de aproximadamente 900 millones.